A la onda de mi vida, consuela con tu canto La amarga existencia que existe en mi ser Ella se fue muy lejos de calma de mi alma Un corazón herido marquita la ilusión Dile que vuelva pronto si no me he olvidado A la onda de mi vida, a la fruta volver Me siento aburrido, cansado de la vida Mi triste existencia quisiera terminar Ella ha abandonado aquel nido de amores El frío de tu ausencia no puedo soportar El llanto que a mis ojos al sol las ha brotado Con gotas muy amargas de pena y soledad Se encuentra abandonado aquel nido de amores El frío de tu ausencia no puedo soportar El llanto que a mis ojos al sol las ha brotado Son gotas muy amargas de pena y soledad El frío de tu ausencia no puedo soportar El frío de tu ausencia no puedo soportar El frío de tu ausencia no puedo soportar